Quiero también en nombre del Presidente Municipal, que se encuentra presente con su esposa, el licenciado Gustavo García Bello, y un servidor, también con mi esposa, expresarles la más cordial bienvenida a esta pasada de Alejo, a Guerrero. Este lugar es un lugar muy hermoso. Les quiero comentar tres cosas. Primero, el lugar, es un lugar precioso, es un lugar que originalmente, cuando dijeron que significaba Siguatanejo, es un lugar de mujeres, ¿saben ustedes por qué le pusieron lugar de mujeres? Bueno, voy a platicarles, les quiero platicarles, les quiero decir, ya les estoy preguntando lo que no les he dicho, porque Siguatanejo tiene una playa que se llama Las Gatas, que está en la parte del pueblo, diríamos, de la ciudad, y ahí en Las Gatas era donde se venía a hallar un gran jefe de uno de los grupos prehispánicos mexicanos, de los Puretas, y será su baldeario favorito, porque es como una alberca, tienen que conocerlo. Tienen que ir a Las Gatas, tienen que ir al cuello y los van a llevar a Las Gatas. Es un lugar increíblemente bello porque es como una alberca, porque tiene una resistencia natural, entonces tienen piedras que rompen las zonas, es como si estuvieran ustedes en una alberca de Cargobo. Las Gatas es un baldeario prehispánico, a donde venían los jefes de la región, los Puretas, colindantes con Michoacán, con Jalisco, toda la región de lo cercano aquí, y venían para acá. Es un primer asunto que les quiero comentar. El segundo asunto que les quiero decir es que les deseamos mucho éxito en este evento, en este encuentro que tienen ustedes, en esta rama de la medicina tan importante, y que ya se han dado aquí las bondades de su tratamiento, de su aplicación, de su investigación. Quiero saludar a quien es el socio emérico del colegio, el doctor Fernando Cruz Talonia, y les quiero desear mucho éxito junto con quien es la presidenta del colegio de colposcopistas de la Fundación Cruz Talonia y Senaclín, Asociación Civil, es la doctora Patricia Romero Ney, que como ya no han escuchado ustedes, es nuestra colaboradora, una colaboradora de nivel académico, profesional, que desde hace varios años colabora con nosotros. Ya lo he expresado mi esposa, hace unos años cuando fui presidente municipal, en 1998, hace 18 años. ¿Me permite platicarles una anécdota? Yo he sido tres veces presidente municipal, y entonces, hace pocos, la última vez que fui presidente municipal fue en el año 2012, y entonces, en 1990, fue la primera vez que de manera interina fui presidente municipal. Entonces, una ocasión fui a una universidad, y me empezaron a hacer preguntas los estudiantes, y una pregunta, me dijo, a ver, ¿qué se dice municipalista? Hace 20 años, ¿qué hacía? Era yo presidente municipal. Y se me sabía que hace 20 años era presidente municipal, y ahora es todavía presidente municipal, y la gente se empezó a reír sobre eso porque pensaron que el Estado de la ciudad es una roja. Sí, efectivamente, la primera ocasión que fui presidente municipal, exactamente, yo cogería 25 años. Y soy alguien que me apasiona en los temas del municipio, porque el municipio es el órgano de gobierno más cercano a la sociedad. Es el que atiende a los del mercado, es el que atiende a los de la Colombia, es el que atiende a los que manejan el transporte, es el que atiende a los del centro de salud, y es el que sabe lo que realmente parece el país. Hoy tengo la responsabilidad de ser gobernador. Quiero decirles que para mí es un enorme gusto que la doctora colabore con mi esposa en trabajos que permanentemente hacemos de atención médica por todo el Estado. Guerrero es un Estado con una gran problemática. El otro día le decía a un gobernador, ¿cómo le haces para salir tanto en la televisión? Y le dije, ven a gobernar, yo creo que una semana y vas a salir en la televisión. Son ustedes bienvenidas, bienvenidos, es un lugar fantástico, es un lugar seguro. Disfrútenlo, por favor, es el tercer tema que les quiero estar. Disfrútenlo, por favor, pásenla bien. Es un lugar fantástico, es un desafío, es un desafío, es un desafío, es un desafío. Y yo estoy convencido que van a tener mucho éxito. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Y procedería yo a declarar formalmente inaugurados. Siendo las doce del día, con treinta minutos, el día cinco de mayo del año en curso, este año, dos mil y catorce, en mi carácter de gobernador del Estado, y reiterándole la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, declaro formalmente inaugurado el Congreso Internacional de Corposcopia, con su mejor deseo de que sus trabajos sean exitosos por el bien de toda la humanidad. Muchas gracias.